Un grupo de investigación encabezado por la científica mexicana Mónica Olvera de la Cruz descubrió un método para debilitar la infección del COVID-19 luego de detectar una vulnerabilidad en la proteína Spike del coronavirus SARS-CoV-2. Olvera de la Cruz, originaria de la Ciudad de México, es licenciada en física por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el título de doctora en la Universidad de Cambridge. La especialista se centra en el desarrollo de modelos de autoensamblaje de moléculas heterogéneas. En 1986 se incorporó a la Universidad Northwestern donde ha hecho su más reciente descubrimiento en torno al SARS-CoV-2. Su experiencia le ha servido para el desarrollo de nuevos campos de investigación de importancia tecnológica, como la dinámica de la electrophoresis en gel para separar moléculas, así como el autoensamblaje de moléculas heterogéneas en nanoestructuras complejas, que la llevaron a descubrir que la proteína S del COVID-19 cuenta con un sitio de escisión polibásico en que sucede la unión entre el virus y el cuerpo humano. Mónica Olvera ha compartido su experiencia y conocimiento en prestigiosas instituciones, como en la Universidad de Princeton, el Comité Asesor de la Dirección de Ciencias Físicas y Matemáticas de la NSF, entre otras. La doctora ha sido reconocida con becas de repercusión científica, además de ser seleccionada como miembro electo de la Sociedad Filosófica Estadounidense 2020 y merecedora del título de profesora distinguida por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 2013. Ha recibido premios por su conocimiento, cuenta con una multiplicidad de artículos publicados y ha impartido programas y clases en prestigiosas escuelas. Actualmente funge como consejera científica internacional, es directora del Centro de Computación y Teoría de Materiales Blancos y directora adjunta del Centro de Ciencias Energéticas Bioinspiradas.